Muy buenas gente, hoy os voy a enseñar a como conseguir la armadura de la escuela viperina, ya sabéis que estaban las espadas al principio del juego, pero no había armadura y la han metido en el nuevo DLC, así que para conseguirla necesitaréis el nuevo DLC que acaba de salir. ¿Y quién nos lo vende? Nos lo vende una mujer en Osefurt, en la casa de subastas, que es una de las misiones que hay, de las misiones principales del DLC, así que acabaréis encontrándoos con esta misión. La mujer en cuestión viene siendo esta, es una condesa y nos va vendiendo, bueno nos vende pues el equipo. Y aquí veis el equipo, ¿vale? Es la armadura, creo que pide nivel 69 y yo soy nivel 54, se supone que no tendría que estar pasándome el DLC que me está costando lo mío pasármelo. Y la armadura es muy similar a la que nos van al principio del juego y eso es la toya, así que nada gente, suscribiros para más, darle a like y hasta la próxima. ¡Gracias!